A punto de cumplir 70 años como país, Taiwán, con un alto grado de desarrollo económico, social y tecnológico, solo es reconocido por 20 naciones alrededor del mundo con el temor de perder más aliados por las fuertes presiones de China. Tan solo este año, Taiwán perdió el apoyo de un importante socio, Panamá, para quedarse con solo el soporte de 20 naciones. Tras el derrocamiento de la dinastía de Manchuria en 1911, el territorio chino se volvió caótico. Con disputas entre varios generales, hasta que al término de la Segunda Guerra Mundial solo quedaron en pugna los liderazgos de Mao Zedong, comunista, y Chiang Kai-shek, nacionalista. A casi 70 años de aquella fecha, Taiwán es un país con una democracia, un pueblo que disfruta de libertad y de derechos humanos al más alto nivel. Aunque la pérdida de reconocimiento internacional continúa, lo cierto es que China y Taiwán han sostenido relaciones más amigables en los últimos 50 años, al grado que la China continental es el socio comercial más importante de Taiwán, con un superávit favorable a Taipei. Según estadísticas, las inversiones taiwanesas en China alcanzan los 200 mil millones de dólares y en materia turística, unos 5 millones de taiwaneses visitan el otro lado cada año y unos 3.5 millones de chinos llegan a la isla. Con información e imágenes de Isaí Ángeles, enviado, Notimex.